... Tenemos hoy a Betito Márquez con nosotros, ex representante de Toda Baja. Un saludo. Que por alguna razón quijotesca ha decidido regresar a la política. Él se retiró de la política, dijo, no, los políticos esto no la hace. Y de repente Jesús María y José ha decidido retar a los tres reyes magos y a Santa Claus a la vez. Porque es Aníbal Vega Borges. Usted ha decidido, o sea, usted fue el representante junto cuando Aníbal Vega Borges era alcalde, se convirtió en alcalde. Usted llegó a ser representante de la mano del alcalde, dicho sea de paso, amigos y todo. Sí, entramos juntos en el 2004, hicimos campaña y juntos entramos en el 2005, él como alcalde y yo como representante. Tenía ocho años que estuve en la legislatura. Y ahora usted lo está retando para la alcaldía de Toda Baja. Eso es correcto. Ahora me estoy poniendo a la disposición de mi pueblo. Entiendo que es una decisión, en el momento que nos acompaña histórico, responsable en mi carácter como ciudadano del pueblo de Toda Baja. Y es mi convicción la que me mueve a tomar esta determinación. ¿Y qué ha hecho Vega Borges mal para que usted deba sacarlo y usted entra? Usted está retándola en primarias por el PNP. Pues fíjate, es cuestión de visiones. El alcalde ha tenido 12 años en el municipio de Toda Baja y ha llevado una visión en dos líneas. Número uno, la cultura administrativa. Yo entiendo que su visión ha sido una cultura administrativa donde las decisiones emanan de arriba hacia abajo y el protagonismo básicamente es de él. ¿Vega Borges es protagonismo? No, no, no. No, Vega Borges no va a todos los medios y está dando el tránsito. No saca la escarcha porque no es que hay nieve, pero imagínate tú. Pero Vega Borges no tiene protagonismo en este país. El otro elemento que me parece sumamente importante es el elemento fiscal. O sea, se requiere una administración responsable donde con los recursos del pueblo se pueda hacer más con menos. Yo entiendo, yo estoy seguro. Pero entonces usted lo que va a sacar es que Vega Borges tiene que bravo el municipio de Toda Baja. Bueno, el municipio de Toda Baja está en una situación precaria dificilísima y es de todos conocidos y hay datos que se han contratado. Es de los peores que está, si no es el peor que está. Es entre los peores municipios del país. Pero el alcalde le da contrato a mucha gente y además de eso reparte regalos y todo. Ayer estaba repartiendo regalos. Bueno, lo importante en este proceso, Jay, y al pueblo de Puerto Rico y en el caso del pueblo de Toda Baja, lo importante en esto es la visión. Y a mí lo que me interesa es que la gente entienda que se puede hacer más con menos y hay que sustituir el mal gasto con gasto responsable. Ok, pero, o sea que usted piensa que usted puede hacer lo mejor que Vega Borges. Yo pienso que mi experiencia, mi experiencia administrativa, mi conocimiento comunitario, entiendo que puede ser... Usted es líder cooperativista de Puerto Rico. Yo fui líder, soy líder cooperativista en la Cámara, yo presidí la Comisión de Cooperativismo, en la Cámara, yo presidí la Comisión de Educación y yo tengo la convicción de que la visión que quiero presentarle al pueblo, y de hecho, la visión que quiero presentarle al pueblo, y el pueblo soberano y que iba a decidir. ¿Esto no es un asunto personal de Betito Márquez que está molesto con Vega Borges? En lo absoluto, esto no se trata ni... No es que usted está con Pierre Luis y él está con Ricky. En lo absoluto. Pero usted está con Pierre Luis. Sí, yo veo. Y él está con Ricky. Sí, pero esto no tiene que ver con eso. Esto es mala de una decisión, de una convicción personal. Esto no tiene que ver nada con elementos de personalismo. Esto no tiene que ver tampoco con quién va a priorizar como alcalde. Esto no tiene que ver incluso, Jay, con qué Betito Márquez puede ser como alcalde. Esto tiene que ver con el hecho de cómo juntos nosotros podemos construir un mejor pueblo. Y al final del camino se trata de dos visiones diferentes. La visión tradicional que por 12 años ha tenido el alcalde de Toa Baja, donde, como dije ahorita, emana del contexto de arriba hacia abajo en sus elementos de decisiones. O sea, que usted piensa que Vega Borges es medio dictatorial, medio dictador, así de que él desde arriba dice esto es lo que se va a hacer y punto. Bueno, el pueblo conoce el estilo de Vega Borges. Pero si el pueblo lo conoce, usted también lo conoce. No, pues dígalo. Sí, es un dictador o Fidel Castro y Maduro y al lado Vega Borges. Yo lo que puedo decir es que el control absoluto y la autoridad emana de arriba de la figura de Vega Borges. Y esa es su visión. Y es la visión que ha tenido durante 12 años. Mi visión es una visión de pueblo. O sea, yo entiendo que las decisiones tienen que llegar de abajo hacia arriba y el municipio convertirse en un elemento facilitador. Ahí es donde se puede hacer la gran diferencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Candidato a la alcaldía o precandidato a la alcaldía por el PNP de Toda Baja, Betito Márquez.